Hola amigas y amigos, yo soy Ferro Raka y hoy nos encontramos en el área de producción de canastas y regalos de la Europea. Para conocer un poquito el interesante proceso que se lleva a cabo, como se ha revolucionado todo este trabajo y para eso tenemos el gran honor de estar al lado de Mauricio Jamaica, director de operaciones de la Europea, para que nos dé una introducción y nos platique un poquito acerca de toda esta elaboración y todo este proceso. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buen día Fer, muchas gracias por estar aquí. La Europea se está transformando y estamos creando la mejor experiencia de compra. Para esto hemos realizado una inversión muy importante en nuestro área de producción de canastas para que nuestra tecnología y procesos de manufactura estén a la vanguardia a nivel mundial, tomando siempre como punto fundamental el capitán humano. Los invito ahora a ver la gran labor de todos los que están aquí. Nos encontramos con Antonio Correa, gerente de producción. Para que nos platiques un poco más acerca del proceso, cómo se lleva a cabo, ¿qué tan interesante es el antes y el después? ¿Cómo han mejorado y cómo ha evolucionado todo este proceso de producción? Bueno, pues gracias, bienvenidos. El proceso que acabamos nosotros de implementar aquí en toda el área es apegado a las mejores prácticas mundiales de una manufactura esbelta. Estamos hablando de una configuración de la línea de producción que está compuesta por varios procesos en U, precisamente para detectar defectos inmediatos y poderlos corregir. Comenzamos con el proceso de armado, posteriormente pasa a una mesa de validación. En esta mesa de validación lo que se revisa es que vaya el producto que es, el correcto y que vaya completo. Posteriormente pasa a un área de emplayado, donde se sella como tal la canasta o nuestro regalo y pasa por una segunda mesa de validación, donde precisamente validamos que no tenga algún detalle físico, que no tenga algún rompimiento del producto, etc. Y se le coloca la etiqueta de identificación. Lo que buscamos precisamente en comparación con el año pasado es que agilizáramos el proceso. Para tal efecto, con el apoyo de todo el equipo, se calculó el tag time. Para las canastas estamos logrando 38 segundos, para nuestros regalos estamos alcanzando 25 segundos. Esto nos está permitiendo que tengamos incluso una cifra récord de haber alcanzado 4.300 producidas en un solo día. Hemos tenido que trabajar diariamente en la parte de calidad con todo el equipo y creo que esa es la parte más fuerte, que el equipo ha contribuido en todas las formas para poder lograr este resultado. Excelente. Definitivamente el trabajo en equipo se logra mucho mejor cuando todas las manos están dentro trabajando y cada trabajador se toma en cuenta. Por eso vamos a tener la oportunidad de poder platicar con algunos de los colaboradores de esta empresa para que nos platiquen un poquito cómo ha mejorado, cómo se ha agilizado el proceso y nos den a conocer cómo trabajando en equipo y haciendo las cosas bien de manera eficiente logramos estas excelentes canastas. Ahora nos encontramos con Ana María Lázaro, analista de producción. Ana, muchas felicidades. Sabemos que recientemente tuviste una promoción en tu puesto y que ya llevas mucha experiencia y ya tienes mucho tiempo en este trabajo. ¿Qué nos puedes decir acerca de los cambios que viste, de la experiencia que tuviste, el antes y el después y qué se reflejó en mejoras y cómo lo viviste? Hola, ¿qué tal? Pues los cambios han sido muy significativos. Yo diría que es de más de un 100%. Lo más importante es que tenemos ahora capacitación, cosa que no teníamos anteriormente. Aprendíamos sobre el proceso. Podemos detectar muchas áreas de oportunidad ahora. Tenemos nuevos procesos de producción para detectar errores en el momento y que no lleguen hasta cuando está con el cliente. Ahora podemos trabajar en grupo, cosa que no hacíamos antes. Y lo más importante es que ahora contamos con estaciones de trabajo que agilizan los procesos y son más importantes y menos pesados para nosotros. Excelente. Ana, gracias por compartirnos tu experiencia. Muchas felicidades y continuemos con esta visita. ¡Qué orgullo ver nuestras manos mexicanas trabajando en equipo para crear resultados de primer nivel!